Esta madrugada en el municipio de Morales, en Bolívar, en una operación conjunta entre nuestro Ejército Nacional y la Policía Nacional, fue capturada alias Violeta. Esta terrorista, que pertenece al ELN, fue una de las principales responsables ejecutoras del atentado terrorista en el Centro Andrino en el año 2017. En ese atentado murieron tres personas y nueve quedaron heridas. Esta alias Violeta también es acusada de terrorismo y concierto para delinquir. Con esta operación, conjunta otra vez de nuestro Ejército, nuestra Policía, sigue avanzando con todas nuestras fuerzas las acciones del Ejército y la Policía para capturar y judicializar a todos esos símbolos del mal que tanto afectan a Colombia.